En más temas locales, como parte de los festejos por el Día de la Marina Nacional 2019, en esta ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, se realizó una regata de enaguas del río Balsas, en la que se emplearon embarcaciones elaboradas con material reciclado, y las cuales partieron del Club Cayuco Río con rumbo al malecón de la cultura y las artes, donde la embarcación Nautilus se llevó el primer lugar, seguido de Minion y en tercer sitio, Vaquita Marina. En el recorrido se pudo observar la creatividad de cada embarcación, las cuales mostraron distintas temáticas, además de que cada uno de los tripulantes ofreció mayor esfuerzo y fueron apoyados por las familias que presenciaron esta singular regata durante toda su trayectoria. Al final, se ofreció una degustación de comida típica de la región, donde todos los asistentes disfrutaron del convivio acompañados de autoridades, participantes y asistentes.